¡Gracias! 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 Me siento como un loco que ha perdido su fortuna, pero callejón, por donde nunca pasa nada bien. Hay como un culo amarrado en la puerta del maíz. Hoy te quiero más de siempre. Hoy te quiero más de nunca, hoy te quiero más de siempre, hoy te adoro más de nunca. Hoy te quiero más de nunca, hoy te quiero más de nunca. Hoy te quiero más de nunca. Hoy te quiero más de nunca. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y 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 tú. Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y 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 tú. Me importas tú y 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 tú. Me importas tú y 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 Hoy te adoro más de nunca Hoy te veo a besar Me despeza la cabeza Hoy yo lo he ido Yo, 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 yo lo he ido